Las operaciones inversas que utilizamos en álgebra son estas, para la suma utilizamos la resta y viceversa, para la multiplicación utilizamos la división y viceversa, para la potencia utilizamos la raíz y viceversa. Esto de la potencia y la raíz no es otra cosa que es también una operación de la multiplicación y la división, solo que se realiza únicamente de un exponente. Por ejemplo, si tenemos un x al cuadrado, la operación inversa es x al 1 medio, donde el 1 medio equivale a nuestra operación radical que típicamente conocemos, donde el cuadrado es a qué raíz está elevado, que es como denominador, y el numerador se queda como exponente, tal cual, a nuestro número. Por ejemplo, si tuviéramos un 3 a la 4 quintos, esto sería el equivalente a tomar 3 como base, elevar el 3 a la cuarta potencia, y luego aplicarle una vez quinta. Es decir, buscar qué número multiplicado por sí mismo cinco veces, me da el resultado de aquí.